Star Wars Squadrons es un juego de acción a bordo de naves espaciales que apuesta por un enfoque más cercano a lo que podríamos esperar de un simulador que de un título arcade, ya que cuenta con un sistema de control mucho más profundo y exigente de lo habitual. Para salir airosos de las misiones y las batallas que nos esperan, deberemos controlar la velocidad de nuestra nave y su dirección, redirigir en tiempo real la energía de los cazas a sus diferentes sistemas, aprender a apuntar y a usar las diferentes armas de las que disponemos, fijar blancos y leer correctamente todos los indicadores y las herramientas de las que disponemos en nuestra cabina para así tener controlado lo que ocurre durante los enfrentamientos. Por suerte, los controles funcionan de maravilla y difícilmente podrían resultar más satisfactorios, lo que se acaba traduciendo en unas batallas divertidísimas, intensas como pocas y tremendamente fieles al material original que dependen única y exclusivamente de nuestra habilidad y pericia, así como de nuestra capacidad para jugar en equipo. Gran parte de la culpa de todo esto la tiene también el gigantesco esfuerzo que se ha invertido en diferenciar cada una de las ocho naves que podemos pilotar para que se sientan únicas, añadiendo una capa extra de profundidad que nos ha encantado. En cuanto a los modos de juego, os alegrará saber que incluye una campaña para un jugador que nos llevará a vivir una historia totalmente inédita que se ambienta justo tras la batalla de Endor, cuando la nueva república estaba todavía organizándose y los restos del imperio galáctico intentaban retomar el control tras su aciaga derrota. Su guión no es nada del otro mundo y se centra en el conflicto que surge entre dos escuadrones de pilotos en torno a la creación de una nueva arma, pero se hace muy entretenido, tiene buen ritmo y los personajes están genialmente definidos. Un detalle interesante es que la narrativa va saltando de un bando a otro, así que dependiendo de la misión que nos toque en cada momento jugaremos en el bando rebelde o en el imperial, permitiéndonos ver las dos caras de la moneda y probar todos los tipos de naves del juego. De hecho, esta campaña no deja de ser una especie de gigantesco tutorial con el que aprenderemos a jugar y a desenvolvernos antes de dar el salto al multijugador online, pues cada nivel nos introducirá alguna mecánica nueva, un vehículo diferente o más armas con las que experimentar. Además, existen cuatro niveles de dificultad distintos que suponen un desafío a partir del segundo, y cada fase tiene varios objetivos y retos opcionales para desbloquear que les dan un toque rejugable muy interesante. En total, completar la campaña por primera vez es algo que nos llevará unas 8 horas, una cifra más que aceptable y que se amolda muy bien a su propuesta. A pesar de lo mucho que hemos disfrutado de su modo historia, la auténtica razón de ser de este juego la tenemos en su multijugador online por equipos de 5 contra 5 jugadores. En esencia, únicamente tenemos dos modos, refriega y batallas de flotas. Las refriegas son el clásico duelo-muerte por equipos, por lo que únicamente deberemos centrarnos en destruir rivales para sumar puntos, mientras que en batalla de flotas nuestro objetivo será derribar la nave insignia del equipo contrario, algo que nos obligará a coordinarnos con nuestros compañeros para acabar con los cazas enemigos, aumentar la moral de nuestro bando y poder pasar al ataque. Como podréis intuir, esta modalidad es, a efectos prácticos, el modo principal del título y el único que cuenta para nuestra clasificación online, ya que son enfrentamientos muy tácticos en los que jugar en equipo y comunicarse activamente con nuestro escuadrón son requisitos prácticamente imprescindibles. En general, es un modo que tiene cuerda para rato y que resulta divertidísimo, con batallas siempre cambiantes, espectaculares dogfights y momentos realmente épicos y dignos de las películas. Por desgracia, esto es todo. Sí, podemos jugar partidas cooperativas contra bots o calentar en el modo práctica, pero a nivel de contenidos o ofertas se nos hace algo escasa, especialmente si tenemos en cuenta que tan solo hay 6 mapas distintos, que no existen salas de partidas privadas y que no hay planes de ampliar el juego en un futuro. Al menos, las buenas noticias son que cuenta con juego cruzado entre todas las plataformas y que no hay micropagos de ninguna clase, por lo que todo lo desbloquearemos jugando. Pero si hay algo que hace que Star Wars Squadrons sea un juego muy especial es, sin duda, su compatibilidad con la realidad virtual en PC y PlayStation 4. Ponerse el casco y verse, a nivel físico, en el interior de una cabina de estas naves es una sensación indescriptible y brutalmente inmersiva, capaz de poner los pelos de punta a cualquier fan, hasta el punto de que, para nosotros, disfrutarlo en realidad virtual es algo prácticamente imprescindible. En lo visual tampoco decepciona gracias a un apartado técnico y artístico fantástico, destacando especialmente el enfermizo nivel de detalle que se ha puesto en la recreación de las cabinas. Finalmente, el sonido nos regala una banda sonora apabullante, unos efectos de muchísima calidad y un gran doblaje al español. Star Wars Squadrons es un juego que nos ha gustado mucho y que nos ha sumergido como nunca antes en el universo de George Lucas gracias a su compatibilidad con la realidad virtual. Quizás se haya quedado un poco corto en lo que a contenido se refiere, pero Ea Motiv ha dado en el clavo a la hora de diseñar unas batallas exigentes, intensas y tremendamente satisfactorias de las que cuesta cansarse, recreando a la perfección la sensación de pilotar estas legendarias naves. Si os apasiona la licencia y echabais de menos sentiros como auténticos pilotos de cazas espaciales, aquí tenéis una compra muy pero que muy recomendable. la sil ANYM pouvez SCP-2 ¡Esa copia ya es una masina jrôteliana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!